Bienvenidos a Contraste. El nuevo programa KM95 llevará la noche de los miércoles sobre las 11 y cuarto aproximadamente para que ustedes puedan conocer todos los temas de actualidad, que podamos debatirlos, que podamos conocerlos y que puedan ustedes tener una opinión formada. Un programa de debate que intentará amenizarles y refrescarles las calurosas noches del verano. ¿Será solo de política? No, no será solo de política. Intentaremos que podamos hablar de todo, de política, de religión, de deporte, de todos aquellos temas que a ustedes les pueda interesar. ¿Qué formato tendrá? Tendrá un formato muy claro. Habrá dos personas a favor, dos personas en contra y podremos encontrar puntos de encuentro, puntos de divergencia, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que intentaremos es llevarles a ustedes un debate sobre el tema a tratar. ¿Habrá libertad de expresión? Por supuesto, por supuesto. Sobre todo habrá libertad de expresión. Invitaremos a todos y aquellos que no quieran venir pues tendrán su sitio vacío. Pero aquí habrá cabida para todos los opiniones. Y muy importante, ¿con qué frecuencia se verá el programa? Ah, esa es muy importante. Todos los miércoles, no lo olviden, a las 11 y cuarto de la noche en M95, su programa más divertido y más refrescante del verano, Contrastes. Aquí nos veremos, ya saben, los miércoles a las 11 y 15 aproximadamente en M95. No se lo pierdan.